Estamos aquí en Downtown Ocoee, en Dull South Cumberland Avenue, aquí en la misma intersección de Cumberland Avenue, aquí en Downtown Ocoee, y vamos a hablar con Brain Tech, Jimmy, en el 407-712-3910, él repara toda clase de electrónica que necesita, se llama Brain Tech, ahí está el teléfono para que lo vean, y ahí está él trabajando, reparando todas las cosas como siempre lo hace, Jimmy, bueno, mira, aquí no te quería interrumpir, I'm sorry I'm interrupting here for a second, I'm just trying to get a, Jimmy, dígale a la gente que es lo que usted repara y que ofrece, bueno, aquí reparamos tabletas, computadoras, televisores, tú lo nombra y aquí los reparamos, el diagnóstico es gratis, la mayoría de los dispositivos, ahí te lo verificamos, te arreglamos batería, si necesitas reparar un scooter, te reparamos el scooter, necesitas reparar un televisor, ahí tenemos también para reparar televisores, la mayoría de las piezas de los iPhone las tenemos aquí en Stop, que podemos sacar tu iPhone funcionando dentro de una hora. ¿Y las horas de operación? Estamos aquí desde las 9 y media de la mañana hasta las 5 de la tarde, de lunes a viernes. Ok, y ellos te pueden mandar texto y llamarte a qué número? Me pueden llamar y textear al 407-712-3910. Ok, chévere. 407-712-3910. Bueno, bueno, te lo agradezco y no se olviden, gente, de pasar el video y entregártelo a la gente por ahí y rígernos en su profile. Te lo agradezco mucho y que tengan un buen, tremendo verano. Adiós, Jimmy. Nos vemos. Nos vemos ahí. Gracias.